¡Venga, eso es! Esto es, eso es. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ja, paro y arranco! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Salva, paro y arranco, ¡bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Hugo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un poquito más, Lucas! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, que se nos dé más la palabra, vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Venga, eso es! ¡Vamos! ¡Venga, paro! ¡Bien, Alberto! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, buen trabajo!